A ver, vamos a ver que me da el tiro aquí a la jaula, no sé si viene, ah si si viene gente, llegó gente, chicos, dame un arma, un combo, un combo, para que tira un combo, loco, aquí tengo un arma, hijo de fruta me la quito el tiro, ese es el segundo de retardo, ah, corre, segundo de retardo, loco, me reventa las pelotas, vamos para arriba, no, a ver aquí hay gente, vamos, dame un arma, dame un arma, dame un combo, oh, lo maté, se lo come en vivo el trolo ese, dame un arma, dame un arma, dame un arma, ahí tengo chaleco, no tengo más energía, dame un chaleco, tengo jeringa, tengo jeringa, tengo chaleco, una manzana con veneno tengo acá, vamos a ver que tenía este loco aquí, bueno, ya no le queda nada, se lo comieron en vivo, no me da un arma, loco, no tengo arma, puta que me, ay, cómete la manzana, oh, maravilloso, ya vos, toma, ay, ¿a dónde hay? mira como, mira como, uy, como corre el condenado hace, no, tú no, tú no, mi compañero primero, vamos, que yo te revivo, y